Bienvenidos y bienvenidas a OMPE Podcast, contenido en audio de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, donde encontrarás información relevante en materia electoral. El próximo 2 de octubre se realizarán en todo el país las elecciones regionales y municipales 2022, donde peruanas y peruanos elegiremos a gobernadores regionales, vicegobernadores y alcaldes provinciales y distritales. Para ello, la OMPE realiza diversas actividades electorales como la instalación de 93 oficinas descentralizadas de procesos electorales ODP, las cuales se encargarán de la organización y ejecución de estos importantes comicios en todo el país. Serán más de 24 millones de electores hábiles que acudirán a las urnas, Con tal fin, la OMPE ha previsto el funcionamiento de 11.351 locales de votación. Además, se instalarán mesas de sufragio en 1.349 centros poblados para garantizar el voto de los electores que viven en zonas alejadas. Durante el desarrollo de las elecciones, se aplicarán los protocolos de seguridad y prevención contra la COVID-19 de acuerdo a las normas establecidas por el Ministerio de Salud. De esta manera, reafirmamos nuestro compromiso en garantizar elecciones eficaces, seguras y transparentes. Ahora que lo sabes, encuentra más información en www.ompe.gov.pe. Búscanos en las redes sociales como OMPE Oficial o escúchanos en tu plataforma de podcast favorita.